Cecilia es Coordinadora Referente de Construcción de Ciudadanía en Río Negro. Bueno, nosotros estuvimos debatiendo o haciendo algunos comentarios. El primer tema que surgió fue a partir de la primera pregunta, de qué modo se hace visible la dimensión institucional y cómo en los dos ejemplos, tanto el de Córdoba como el de Tucumán, había ahí mucha claridad en el encuadre de trabajo cuando llegaban los equipos técnicos. Estaba incluso explicitado este abordaje que era un abordaje institucional, lo cual significaba involucrar a todos los actores de la escuela en el abordaje de la situación problemática. Después planteamos algo vinculado a un comentario de un adolescente de uno de los videos cuando ella planteaba la necesidad de que una situación problemática que se había vivido fuera de la escuela, se trabajara al interior de la escuela. Lo cual nos pareció muy significativo la mirada de este adolescente, que tiene que ver con esta mirada integral, y además con la posibilidad de situar las problemáticas de violencia no solamente en una dimensión subjetiva, personal y singular, sino ampliar la mirada a lo social y de qué manera desde la escuela esos dos abordajes tienen que, digamos, confluir para poder trabajar y problematizar las situaciones de violencia que irrumpen en la escuela. Después trabajamos el último punto que tenía que ver con cómo llegan las demandas a los equipos técnicos, las demandas de las escuelas, y allí las compañeras de ciudad comentaban que el modo en que las demandas llegan a los equipos técnicos desde las instituciones ya están situadas con un recorte desde lo singular y desde lo personal, y muchas veces dejan de lado desde el vamos esta mirada institucional que es necesario darle a las intervenciones de los equipos de orientación. Que en todo caso es una problemática sobre la que hay que trabajar para construir otros modos de solicitar las intervenciones de los equipos técnicos que sean mucho más problematizadoras y que trasciendan esta dimensión de lo personal y lo singular que sería lo que se está puntualizando cuando la demanda llega de esta manera. Mis compañeros, si quieren sumar algo más. En primer lugar, saludar a nuestros compañeros que están en Bariloche, a los técnicos de Bariloche que van a estar escuchando, les mandamos un beso grandote a todos los que están, a los 14 que están allá. Y hablábamos también acerca de que en las presentaciones que hicieron, ya hay un pedido puntual de la escuela en relación a cómo solicitar, hay un problema instalado en toda la escuela. Lo que nosotros los técnicos nos encontramos cotidianamente muchas veces es con los pedidos donde uno o dos niños son puro objeto de mirada y en ese caso consideramos como equipo desde la Dirección de Asistencia Técnica y en los equipos también, en algunos instalados, el debate de cómo hacer que saber a construirnos falta para poder transformar esos pedidos puntuales en demandas institucionales. Bien, muchas gracias Ciudad y Río Negro. Y nos vamos a la provincia de San Juan. Hola Lita, hola equipo. Y les preguntamos qué pudieron discutir sobre los videos, si vieron allí presente una dimensión institucional y en qué sentido, cuál es el objeto de trabajo que se construye en esa experiencia que relatan los videos. No se escucha, no se escucha, espera. Lita, espera un minuto. Hola Ana. Hola Lita, buen día. Ahí me escuchas, hola, qué tal, qué gusto. Y hola a todos los colegas de todo el país. Bueno, estamos acá alrededor de 40 profesionales de los equipos de orientación y apoyo. Así que, bueno, yo les voy a dar la palabra a algunos de ellos para que, bueno, puedan relatar las experiencias o las conclusiones. Le paso a Gregorio Riveros. Hola Gregorio. No sé a quién. Bueno, en cuanto a... A Luciana y después a Sonia. Bueno, hola, qué tal Ana. Hola Gregorio. Bueno, en cuanto al... Recién acabas de preguntar sobre el recorte, sobre el objeto de intervención. Bueno, lo que veíamos un poco que hay un corrimiento de lo que es la demanda y el problema identificado dentro de la escuela y hacia, digamos, para no quedarse con el problema concreto y hacer el abordaje institucional. Y esto lleva, por ejemplo, en el segundo caso, en el video, en el segundo video, o sea, lo que se estaba abordando era el tema del clima institucional. O sea, que se pasa de una... Podríamos decir, de una mirada de asistir al problema a una mirada de hacer una actividad de promoción dentro de la escuela. O sea, de promoción educativa. Que eso siempre es un... Se produce un mejoramiento en la calidad de lo que la escuela ofrece para el aprendizaje de los alumnos. Claro, un corrimiento de lo individual a lo colectivo, además. O sea, ya no mirar a los chicos, sino al chico problema, digamos, comentábamos, sino a las relaciones y a los vínculos entre todos los actores. Eso, y se le da cabida a la intervención de todos los actores del proceso educativo, a los alumnos, los docentes, los padres. A ver, se ve... Sí, y otro que es interesante en este corrimiento es que en los dos casos, en los dos videos planteados, es una escuela que no se haida en la comunidad. Es decir, la demanda es por problemas que pasaron en la comunidad y cómo esta comunidad se integra. Es decir, el corrimiento no solamente ya pasa de la escuela, sino otros elementos que tienen que ver con la comunidad y la participación de esta. Y un poco lo que discutíamos acá en el equipo es que no solo como parte del problema, porque podría ser, la escuela señala a una parte, como el problema y la demanda, pero sí involucrar a todos los miembros como parte de la solución. Y esto genera un nivel bajo de resistencia, porque en este sentido es más fácil lograr que todos estén dispuestos a colaborar de una forma u otra en resolver situaciones que en un principio aparentemente son ajenos a ellos. No sé, alguien quiere agregar... ¿Hay alguien más que quiere agregar? Bueno, a lo mejor también respecto a los proyectos planteados por los equipos de trabajo, es la construcción de dispositivos que apuntan a habilitar espacios de escucha, espacios de circulación de la palabra, que habilitan a los chicos a ser parte de eso también, en los dos casos. Inclusión de la cultura de afuera. Y algo que decían, y rescatábamos algo que decían ahí, que una que no es un camino fácil, y otra que requiere tiempo y proceso para pensarlo y realizarlo. Bien, eso. Bueno, muy bien, San Juan, ¿algo más? Muy bien, muy bien, San Juan. ¿Cómo? Estamos. Saludos. Saludos. Chao, chao. Saludos. Aquí está pidiendo la palabra Río Cuarto. Adelante, Río Cuarto. Queridos. Buenos días a todos. Bueno, tenemos el agrado de estar compartiendo esta conferencia, la verdad, con un tema muy interesante y muy actual, que nos atañe a todos. Yo creo que en sí, en los videos, estuvimos viendo un tipo de escuela realmente diferente a la cual, yo no digo que esto no se esté haciendo en todas las escuelas, por lo general se está haciendo y se está intentando, y es un largo proceso. Me quedé con la idea del primer video de esta señora que decía, precisamente, desestructurar la escuela. Creo que, precisamente, y me sumo a la idea de los compañeros que ahí expresaban lo del tiempo y proceso. Creo que muchas veces nos quedamos, precisamente, con la parte de contenidos y planificamos otras cosas, y, en realidad, volvemos a caer en esto de que intimidamos. Intimidamos con la palabra y, aún, en la enseñanza y en los contenidos, pero no intimamos. Y no buscamos, quizás, esa inteligencia, aparte, que puede tener un chico que puede aportarnos una visión desde otro ángulo. Bueno, me quedo con la idea, también, de abrir las puertas de la escuela. Y, bueno, esta idea del tiempo, porque, precisamente, hacer ese trabajo que ellos decían de utilizar recursos distintos, como puede ser el lenguaje audiovisual, requiere mucho tiempo y, realmente, pero los resultados siempre son óptimos. Yo me desempeño como profesora, pero también como tutora. Y veo, precisamente, la necesidad del chico que, quizás, no cuenta en su familia con ese apoyo que necesitaría. Pero creo que, también, si nos quedamos en esto de la necesidad de contar con la familia, estamos perdiendo al chico. Porque esta es una historia repetida, una historia de que, casi siempre, tenemos poco apoyo familiar. Pero, si nos vamos a quedar con eso, realmente, estaríamos dejando una parte afuera. Creo que nuestra función, como docente, precisamente, debería ser, ser parte de esa familia. Apoyarnos desde otro ángulo. Creo que la necesidad de habilitar espacios de escucha es muy grande. Pero, no solo a los chicos, sino también a los docentes. Creo que existe una gran necesidad de realizar talleres con nuestros docentes, con nuestros colegas, para poder trabajar juntos, pero trabajar desde otra mirada. Desde una mirada más humana, desde una mirada que refleje la situación social. Porque, limitarnos a pensar que el contexto social ha cambiado, esto es algo que lo venimos repitiendo durante mucho tiempo. Yo creo que, definitivamente, y cambia minuto a minuto. Pero, ¿qué hacemos respecto a eso? Creo que necesitamos apoyo, sí. Creo que, también, esta cuestión de contar con equipos de apoyo es algo muy positivo. Pero, tampoco tenemos que limitarnos a pensar que venga alguien de afuera a salvarnos cuando la escuela es nuestra. Nada más. Bueno, muy bien, Córdoba. Muchísimas gracias. Y nos vamos, está pidiendo la palabra, y va buena, en Tucumán, ¿no? ¿Quién está por allí? Sí, sí. Hola a todos, buen día. Soy Ana Shuso, de acá, de la Dirección de Asistencia Técnica Pedagógica. Hola, Ana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Buen día. Acá el debate también ha sido bastante interesante, muy rico. Y estábamos pensando cómo desde el equipo de convivencia escolar, también, conjuntamente con los equipos de SAS y de GPI, estamos tratando de hacer este abordaje institucional, ¿no? Ver, más allá de la demanda de trabajo institucional entre sujetos, cómo podemos pasar a lo vincular social. Cómo podemos tramitar institucionalmente la participación. Y también la importancia, por ejemplo, de las tutorías, donde hay un lugar extra, pareciera, de habilitación de la palabra, que es como dice la tutora psicológica del segundo video, en donde, tomando la palabra de Río Cuarto, es posible no tan solo abrir esos espacios, sino también intimar con el otro en el sentido del lazo social. Otra cosa que nos parecía interesante es sostener estos espacios que, como ya lo han remarcado nuestros compañeros, necesitan, digamos, de un tiempo. Como para que no quede como un hecho aislado, sino que se vayan instalando estos espacios participativos dentro de la comunidad educativa. Bueno, más o menos sobre eso, versado en nuestra discusión acá. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Ana, muchas gracias, Tucumán. Y nos vamos a Pergamino, provincia de Buenos Aires. ¿Quedo claro? Buen día. Hola, buen día, sí, buen día para todos. Estamos con las compañeras de Pergamino, provincia de Buenos Aires. ¿Se escucha? Sí, se les escucha, buen día. Sí, sí. ¿Cómo es tu nombre? Sí, mi nombre es Andrea, soy trabajadora social de un equipo, formo parte de un equipo de orientación escolar de una escuela secundaria. Y nos pareció interesante poder contarles que Buenos Aires es una de las pocas provincias, o creo que es la única que cuenta con equipos permanentes, o sea, todas las escuelas tienen equipo de orientación escolar, o casi todas, sea jardines, primarias, secundarias. También contamos con equipo de distritos, pero es algo para resaltar porque es lo que por ahí nos diferencia un poquito con los videos que vimos de las provincias de Tucumán y de Córdoba, donde las escuelas piden intervención, los equipos son de otras, o sea, no pertenecen a la escuela, sino que van yendo de un lugar a otro donde se lo solicitan. Nosotros tenemos esa ventaja que formamos parte de la escuela todos los días, o casi todos los días, donde conocemos a los chicos, a los actores institucionales, a los docentes, desde el portero hasta la mamá que viene siempre a preguntar por su hijo, o la mamá que no viene nunca. Entonces, eso nos pareció importante decirlo. Con respecto a los videos, de qué modo se hacían visibles las intervenciones institucionales, cómo se expresaba la modalidad esta. En el primero vimos que expresaron, o sea, que los equipos fueron generadores de espacio, de escucha, de charla, de aunar criterios, funcionaron como mediadores en la institución para que todos sean responsables, participen, den su estrategia, sus técnicas para poder afrontar estas situaciones de violencia o estos conflictos que suceden a diario en las escuelas. Entonces, los equipos actuaron como generadores de escucha. ¿Qué hicieron? Utilizaron los recursos con los que contaban, utilizaron talleres de expresión corporal, la materia artística, como cuando organizaron la murga. La otra escuela organizó, a través del plan de mejora, creemos que es así, con las tutorías, los talleres, clases de apoyo. De hecho, utilizaron los recursos que estaban a su alcance, que depende de la idiosincrasia de la escuela, del lugar donde esté ubicada, con lo que la escuela en la provincia también tiene que ver mucho con la provincia, el lugar, la geografía. Andrea, perdóname un minutito que te interrumpa. No quisiera hacerlo, pero nos corre el tiempo. ¿Puede ser que vayan cerrando? Porque tenemos otras filiales que están pidiendo palabra. ¿Cómo no? Nos gustó muchísimo la parte de Ana Campero, donde dice que habla del enfoque relacional. Nosotros creemos que el contexto del chico no es determinante, que influye de sobremanera, pero que se pueden lograr cosas. Con una participación de todos, con un compromiso de todos los actores. O sea, el chico va a la escuela, tiene sus conflictos, que los traes de la casa, pero tenemos que lograr que sea un todo, desde lo más chiquito, desde lo que podamos. No sé si alguna de las chicas quiere agregar algo más. Bueno, perdón, Buenos Aires. ¿Algo más? Muy cortito. No, nada más, así le damos a las compañeras. Bueno, muchísimas gracias, Pergamino. Y nos vamos a La Rioja. Está Daniel Estrabú por ahí. ¿Quiénes están? Bueno, hola, buen día a todos. Estamos acá referentes de todos los equipos técnicos que llevan su labor en las diferentes instituciones educativas y en los diferentes modalidades y niveles. Bueno, nosotros en relación al modo en que se hizo visible la dimensión institucional en cada uno de estos videos, pudimos sacar conclusiones después de los aportes, es el tema del desplazamiento de lo individual a lo institucional. Cómo se generaron dispositivos institucionales en donde se rescató el entramado, un entramado flexible, afirmaba una de las compañeras, no rígido, que permitía esa flexibilidad y participación de toda una comunidad educativa. Es importante también ver cómo la dimensión artística como una expresión de manifestación a través de la... ¿Hola? Perdónanos, habla un poquito más bajo. Disculpa. Ah, bueno. Al micrófono, perdón, no vos no, es el micrófono. Disculpa. Continúa, continúa, no queremos interrumpirle. Bueno, esto, la idea era que nos escucharan. Bueno, como es tan sintético, también rescatábamos la dimensión del oaticón. Decía una de las compañeras que es importante que a través de diferentes formas de expresión se puedan canalizar las situaciones problemáticas o los emergentes que aparecen en las situaciones institucionales y en la propia dinámica, ¿no? rescatando, como ya dijimos, el entramado, pero el papel del adulto como referente, que es muy significativo en todo el trabajo institucional y en la labor que llevamos adelante, incluyendo también... Se escucha, se escucha, ¿dónde? Bueno, seguimos hablando. Es que salió un letrerito que decía que... Son los problemas de la virtualidad, pero se te escucha perfecto. Ah, bueno. Bueno, decíamos que trabajar más allá de la demanda, de la urgencia, es importante porque nos habilita construir dispositivos de co-construcción y de participación entre todos los miembros de la institución educativa. Bueno, pensar juntos en los dispositivos de intervención, en la planificación y en la ejecución, yo creo que es una tarea que hemos venido llevando adelante la mayoría de los equipos, pero qué importante no solamente esperar el emergente, sino trabajar también en la prevención de cada uno de estos dispositivos. Seguramente queda mucho por decir, pero ya lo han replicado y lo han dicho los otros equipos técnicos, así que, bueno, esta experiencia es significativa y nos lleva a repensar lo que hemos venido haciendo y a seguir haciendo lo que nos ha salido bien con mucho más interés y orientada ahora desde estos enfoques. El enfoque de lo vincular y lo relacional, que es un enfoque muy pertinente a la hora de fortalecer el enlazo social en el trabajo con las instituciones y desde las instituciones. Muy bien, ¿cómo es tu nombre? Mi nombre es Alcira Balbuena. Alcira, bueno, muchas gracias Alcira, muchas gracias La Rioja. Y nos vamos a la salta, a la salta, a la salta la linda, a salta. Teresa Valdi, ¿estás por ahí? Sí, hola, buen día. Hola, buen día. Tania, ¿cómo? Buen día. Sí. No, yo no soy Tania. ¿Nos escuchamos? Sí, buenos días. Ana, estamos acá los equipos de orientación escolar y equipos de la subsecretaría que estamos trabajando también en los temas de convivencia en las escuelas. Realmente muy rico los debates que se han hecho, pese al poquito tiempo. Y acá alguien de los equipos les va a comentar una síntesis, una pequeña síntesis de las conclusiones arribadas. Hola, yo me llamo Graciela, soy psicóloga, trabajo en los equipos en escuelas secundarias. Y lo que habíamos, bueno, habíamos rescatado, digamos, habíamos estado viendo dentro del grupo en el que yo estuve trabajando, era, bueno, primero que el equipo se hace un lugar dentro de la institución porque me parece que da lugar a los otros, que instaura esto que había dicho una compañera ahí en un video, este instante de ver, que este instante de ver es lo que permite nombrar o que cada uno nombre o diga algo sobre lo que está aconteciendo y que se pueda volver a preguntar y analizar, qué sé yo, todos los recursos o los dispositivos con los que se pueda trabajar. Y que, bueno, que la intervención del equipo permite armar dispositivos para que todos puedan participar y que desde ahí se pueda ir construyendo. O sea, que son dispositivos que los habilitan a todos los actores institucionales y que eso permite ir trabajando y que las acciones se sostengan en el tiempo, digamos. Muchas gracias, Salta, gracias Graciela y Tere. ¿Nos queda alguna otra filial? Entonces hacemos un cierre. Marina, Sandra. Ah, acá aparece Bariloche. Ahora pueden hablar, sí, Bariloche. Buen día. ¿Nos vamos a Bariloche? Cierran la jornada de hoy, Bariloche. ¿Se escucha o no? Hola, sí, los escuchamos. Ah, bueno, buenísimo. Bueno, acá hay una parte de los equipos técnicos porque la convocatoria fue restringida, una pena porque podríamos haber discutido un montón. Lo que estuvimos viendo acá entre todas, porque somos chicas todas, es que se veía una apertura interesante de trabajo en las instituciones, como que parecían instituciones donde ya estaba circulando bastante la palabra y seguramente había un trabajo de los equipos técnicos anterior donde la demanda no queda fijada en un caso individual, sino que realmente el planteo era institucional. Eso nos parece maravilloso. El recorte fue, digamos, la convivencia, la circulación de la palabra, el recorte que tomaron los distintos equipos, cada uno con estrategias diferentes, unas usando recursos tecnológicos y otros trabajando sobre los acuerdos de convivencia en el aula. Pero sí lo que vimos en todos era que facilitaban el poner en palabra las cosas que estaban pasando. Y eso, una palabra, otros en movimiento. Pero bueno, esto es dejar que, bueno, que empezar a que las cosas se hablen. Que se han entramado. A que se han entramado. Bueno, muchas gracias, Bariloche. Muchas gracias. Nos quedan tres filiales más anotadas. Vamos a hacer, son las últimas tres filiales, y les pido que sean muy breves, pero no queríamos dejarlas sin hablar. Santa Cruz. Bienvenida. ¿Quién está por ahí? Claudia. Claudia. Claudia aparece. Hola, Claudia. Sí, Claudia, ¿te escuchan? Buen día. Espectacular que las demás provincias hayan podido sacar tremendas conclusiones, por decirlo de alguna forma, en el escaso tiempo que tuvimos. Pero, bueno, en realidad nosotros hicimos una convocatoria abierta en relación a lo que planteaba la compañera recién. O sea que tuvimos una asistencia de más de 40 actores institucionales de nuestras escuelas y del consejo, inclusive dos participantes del Ministerio de Salud, en esto de poder instalar la violencia como temática a trabajar, en donde todos somos responsables. Y, bueno, no alcanzamos a trabajar todas las preguntas, pero focalizamos un poco la discusión en cuál es el rol en esta demanda, el rol de la institución y de todos los actores. Estamos pasando por un proceso de transformación de la escuela secundaria en donde por ahí se hacen más evidentes las situaciones de violencia, la transformación también de la escuela para jóvenes y adultos y cómo se hacen emergentes, cómo emergen las problemáticas de violencia y lo que sobresalió es la responsabilidad de todos los actores, sea de los docentes, la inclusión de los padres, reposicionar o dar preponderancia a los estudiantes también de todos los niveles y las modalidades en este proceso de construcción y de apropiación de la institución para poder construir estos dispositivos o apropiarse los dispositivos que hacen al tratamiento de la violencia en las escuelas. La importancia entonces de involucrar a los alumnos y también esto creo que plantea la necesidad de poder hacernos herramientas para poder enfrentar estas situaciones de violencia, más que enfrentarlas, asumirlas como parte de nuestra realidad escolar e institucional. Y por otro lado, y esto por ahí a título personal, el hecho o la importancia de que nosotros como docentes podamos utilizar, y por eso hicimos una convocatoria abierta, de utilizar la violencia como eje problematizador de los contenidos, pero asumir un rol activo en este proceso de construcción del tratamiento de la violencia en las escuelas. Asumíamos la responsabilidad de convertirnos en agentes multiplicadores a partir de este trabajo, y bueno, creo que nos va a llevar a asumir un rol diferente en las reuniones institucionales que se hace en los colegios. Y bueno, y nada más. Bueno, muchas gracias Santa Cruz. Gracias Claudia. Les digo algo, tenemos varias filiales que están pidiendo y no queremos dejarlas afuera. Sí les pido que sean muy muy breves, obviamente los que tengan compromiso y se tengan que ir, no hay ningún problema, y desde ya que esto, los próximos encuentros, este se nos demoró mucho con la apertura, los próximos encuentros van a ser casi centrados en el intercambio en su totalidad. Así que vamos a Tierra del Fuego. Tierra del Fuego, ¿están por allí? Les pido mucha brevedad, eso sí. ¿Ana? ¿Quién están? Están en Río Grande, ¿no? Jorge. Sí, estamos en Río Grande. ¿Cómo estás Ana? Bien, te escuchamos. Simplemente saludarte y acá va a ser el equipo que va a decir la síntesis. Bien, como estamos en poco cortos de tiempo, vamos a tratar de sintetizar lo más que podamos. Nosotros rompimos un poco el esquema de las preguntas y, digamos, el debate fue derivando en las cosas que cada uno iba más, destacando más, ¿sí? El concepto de co-construcción nos pareció fundamental, el tema de poder habilitar espacios a la palabra, que esto no quede como un mero espectáculo, digamos, estas murgas o estos eventos, estas intervenciones, sino que tiendan a sostenerse en el tiempo porque eso habilita una perspectiva de futuro y, digamos, genera mayor confianza en esto de reconocerse, ¿no? En algo en conjunto, ¿sí? No sé, los compañeros, si quieren agregar algo. Sí, podríamos agregar que también estuvimos discutiendo este tema de ser generadores de un espacio de escucha, pero generar este espacio con nuevas miradas y, digamos, nuevas preguntas. Particularmente, y esto me hago cargo, no he observado en los videos que hayan estado desbordados por una situación de violencia. Me parece que ahí puede ser que haya habido un trabajo ya dentro de la institución y particularmente, bueno, yo te hablo como profesor y asesor, lo llevé un poco a lo micro esto de ser coproductores, digamos, de lo que surja en esta intervención. O sea, que no sea a un modo normalizante, sino que lo que salga de esta manera de practicar la intervención, digamos, que sea una cuestión de todos, ¿no? Como se establece en los videos, sí que ahí queda claro que es una cuestión de todos y no solamente del equipo de intervención. Tal cual. Muchas gracias, Tierra del Fuego. ¿A dónde nos vamos? ¿Quién sigue? Seguimos, la escucha, hasta luego. Buenas tardes. A ver, esperen que tengo que recibir la señal en la pantalla. ¿Córdoba? Córdoba. ¿Quién está en Córdoba? Hola. ¿Se solta? Hola, buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Hola, te escuchamos. Primero, queremos hacer como una pequeña aclaración, que es que en realidad los equipos técnicos de intervención y acompañamiento de la provincia, si bien no todos trabajan en la ciudad de Córdoba, sí están de alguna manera nucleados en Córdoba. Bueno, y hay presentes acá en el auditorio, bueno, referentes, coordinadores y compañeros de los equipos técnicos. Bueno, para ir al grano, nosotros me parece que acordamos acá de que las intervenciones sí son intervenciones institucionales, porque el objeto de intervención es institucional, digamos. Y, en primer lugar, decir que el objeto de intervención no coincide con la demanda, sea esta demanda individual o, como era en el caso del primer video, una demanda más colectiva e institucional inclusive, ¿no? La directora decía la demanda de transformar la escuela. Bueno, la intervención y el objeto no es la demanda, sino que se refiere en todo caso elementos de la institución como vínculos, relaciones, prácticas, culturas institucionales, reglas institucionales, digamos. Es un poco lo que nosotros pensamos acá. Y, en segundo lugar, estuvimos charlando un poco, bueno, por ahí, el caso del primer video, del video de Córdoba, por ahí admitía la pregunta si esa intervención no era también comunitaria, digamos, ¿no? Y, digamos, una intervención en una comunidad que incluye esa institución educativa, ¿no? En términos también de los resultados buscados, ¿no? Que, de alguna manera, la comunidad parece como contribuyendo al proceso educativo, digamos. Y, después, había otra cosa que por ahí surgió acá como una discusión y, bueno, que fue, mirando el dispositivo de intervención del primer video, sí, un poco, ese dispositivo no de alguna manera supera el obstáculo que constituye el hecho de la dicotomía que suele haber entre los discursos y las prácticas. Digamos, ¿cómo recurriendo a un lenguaje, a una producción en un lenguaje que incluye discursos y prácticas, no se supera esa dicotomía que a veces afecta negativamente mucho en las intervenciones, ¿no? Digamos, en las intervenciones a veces está en el plano de lo teórico, de los diagnósticos que transcurren en lo discursivo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, una pregunta de qué pasa con eso, ¿no? De la dicotomía entre lo discursivo y las prácticas concretas y los resultados. Bueno, muchísimas gracias Córdoba, nos vamos a Mendoza. María Rosa Sfeir, ¿estás por ahí? A Mendoza. Sí, hola. Hola, María Rosa. No. Hola. Susanita. Susan. No sé qué hace más. Hola. Hola. Hola, María Rosa. Te escuchamos. Te dejalo ahí y ahora ahí a ver. Hola, ¿me escuchás? Sí, te escuchamos. Adelante. Te voy a escuchar. Bien, ¿cómo es tu nombre? Ah, bueno. Hola, mi nombre es Susana Cornejo. Estoy en lugar de María Rosa. Se tuvo que retirar. Soy trabajadora social y pertenezco a la DOAIT, que es la institución que tiene equipos de orientación a cargo, tanto en primaria como en secundaria. En primaria tenemos escuelas a cargo, o sea, por equipo, escuelas a cargo. Son más de 60 equipos y en secundaria cada escuela tiene un equipo formado por un orientador psicopedagógico, orientador social y coordinadores de primeros y segundos años. En relación a la tarea que nos habían dado de las preguntas, lo que se habló un poco es la necesidad de desestructurarnos nosotros en nuestras prácticas. O sea, un poco el tema de la respuesta tendría que ver con el mirar y el pensar con el otro y dar la respuesta a nivel de comunidad y no de individuo. Por lo tanto, en la construcción del objeto veíamos que el espacio estaba en la escucha y en la escucha fundamentalmente de los chicos. Y nos llamó también la atención este del adentro y el afuera, como los chicos traen la comunidad a la escuela y al revés, de la escuela se dan respuestas a la comunidad. De los dispositivos también hablábamos en la construcción que tiene que ver también con dejar el miedo nuestro, con el miedo de tener que dar respuestas y empezar a co-construir respuestas, a ir generando construcciones con el otro. Y lo último creo que era el modo que es atendida la demanda, tenía que ver con esto, con idea de proceso, con dispositivos creativos, con incorporación de la comunidad, interviniendo sobre todo en el clima institucional para mejorar la convivencia, la comunicación relacional. Bueno, muchísimas gracias, Mendoza, muy bien. Nos vamos a Trelew. Creo que ya estamos preparados. Eso se aplaude. Después nos aplaudimos todos, que se lo merecen. Hola, sí, ¿qué tal? De Trelew, Chubut, los saludamos a todos. Y todas. Bueno, la verdad que queríamos comentarles a todos, sé que estuvo ahí Sandra Alegre, con la cual estuvimos la semana pasada acá trabajando en Rawson. Nosotros nos encontramos a las ocho y media a trabajar como dirección interna que tiene cuatro áreas, que son los equipos de apoyo específicos, el área de mediación educativa, la línea que trabaja sobre prevención de adicciones, y el programa de educación sexual integral. Y nos encontramos bien temprano como para poder trabajar en una consolidación de esas líneas, porque creemos que para salir afuera tenemos que estar bien consolidados adentro. Entonces estamos en un proceso interno muy complejo, arduo, pero que creemos que nos va a llevar a buen camino. Así que para compartir con todos el trabajo interno que estamos haciendo acá desde Chubut. Lamentablemente nuestros compañeros de Comodoro no pudieron todos asistir, porque la sede de Comodoro se está refaccionando, pero bueno, esperamos que el próximo encuentro ya esté abierto. Bueno, muchas gracias Trelew. Nos vamos a San Luis. Les pido... Nora, estás por ahí. Te pido, les pido que sean breves. A San Luis. A San Luis. Ah, perdón, los dejé con la palabra en la boca, los de Trelew. Ah, entonces, perdón, nos vamos a Trelew. Disculpen, perdón, perdón. Sí. Nos vamos a Trelew, pensé que... Perdón. ¿Se escucha, Ana? Sí, te escuchamos, perdona, eh. No, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola a todos en el resto de las provincias. Bueno, muy contenta porque la convocatoria logró juntar cuatro servicios y un quinto que es, depende de otra subsecretaría, que es de trayectorias educativas integrales, que es lo que era la ex dirección de educación inclusiva también. Y en este trabajo de construcción empiezan a plantearse algunos interrogantes en relación al video. Empezamos más temprano, como dijo Martín, trabajando, poniendo en común cuáles eran los puntos de entrada, cuáles eran los casos que eran derivados, cómo se diseñaba la intervención, cuáles eran las dificultades que se iban presentando desde cada uno de los servicios para realizar como protocolos internos. Empezar a ponernos un poco más de acuerdo porque los destinatarios son los mismos, todos los niveles, todas las modalidades. Y surgieron algunos interrogantes a raíz de la propia práctica, como equipos de apoyo, en esta nueva definición. Y uno de esos recortes tiene que ver con el tema del protagonismo que se habla todo el tiempo, de que se les está dando a los distintos actores que demandan un acompañamiento. Y nos preguntábamos en qué momento se les había sacado ese protagonismo, qué momento se les quitó ese protagonismo a esos actores institucionales, que había que devolvérselos. El otro punto era de qué manera que tenía que ver más específicamente, porque se nota un equipo consolidado como equipo de apoyo, y entonces uno de los interrogantes que se nos planteaba era de qué manera se articula cada profesión de los equipos de apoyo en cada jurisdicción. Y si se tiene en cuenta el cuidado de los profesionales en tanto de recursos humanos. Planteaba Provincia de Buenos Aires que son personas que están dentro del sistema, que tienen un cargo más fijo y que están dentro de las escuelas. También consideramos repensar el estilo que tenemos como profesionales en la construcción de estos equipos de apoyo. Son todos temas que igual se van a ir desarrollando, creo, a lo largo de los cinco encuentros. Y por otro lado, el reporte que tenía que ver, estamos hablando de trayectorias educativas integrales, y nosotros enfocamos en el rol del adulto, entonces en el fortalecimiento de ese adulto que está al frente de esas instituciones. Y entonces nos planteamos como objeto de trabajo qué acompañamiento estamos haciendo nosotros a las trayectorias profesionales dentro de ese ámbito educativo. Porque muchos de los docentes que llegan, a veces llegan de manera solitaria con las demandas. Ahí en los videos se nota un recorte donde se logró problematizar una demanda y convertirla en institucional, como actores protagónicos a todos. Un poco era eso, nada más. ¿Quieren agregar algo? ¿Algo me olvidé? ¿Está bien? Nada más. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Bueno, muchas gracias, Sole. Nos vamos a San Luis. ¿Nora? ¿Estás por ahí? ¿Quién está en San Luis? ¿Quién está en San Luis? San Luis. ¿Hola? Hola. ¿Hola? ¿Hola? Hola, hola, ¿te escuchamos? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, hola, buen día. Buen día. No, no. ¿Tienes? Un saludo con... A ver, esperá que se corte. Hola, ahora sí nos escuchamos. Adelante. Ahora sí. Acá estamos con Nora y todo el equipo de trabajo de asistentes técnicos de PROMEU. Y en realidad estuvimos revisando mucho con nuestro trabajo a partir de los videos que vimos y a partir de las exposiciones de los demás compañeros. Y para ser sintéticos sacamos una serie de puntos en común que para trabajar estos casos en realidad lo tenemos que trabajar como un proceso, ¿no? En el sentido de trabajar no solo ante la demanda y para tapar baches, sino de hacer un seguimiento de la cotidianidad del aula y de la cotidianidad de la institución. Y además de eso también mantener o agudizar la escucha tanto de los alumnos como de los docentes, directivos, e incluir también, y en esto hacemos hincapié, incluir a los padres, a los padres a la escuela, a los padres para que acompañen también el proceso de aprendizaje de los chicos y trabajar articuladamente con ellos y también con todo el equipo de acá. ¿Alguna cuestión? No sé si quieren agregar algo más mis compañeros, pero en realidad más que nada fue la revisión de nuestro propio trabajo y quizás también trabajar más articuladamente nosotros. Bueno, muy bien. Muchas gracias, San Luis. Pasamos a Neuquén y con Neuquén cerramos. Yo sé que tal vez se queda alguna afuera, pero va a haber oportunidades a lo largo de los encuentros restantes. Neuquén, Norpatagonia, que es Neuquén, ¿no es cierto? Hola, Ana. Hola, Nati. ¿Cómo estás? Bueno, ¿quieren...? Sí, pero... Sí, 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 perdón. Hola. ¿Me escuchamos? Hola. Nati, ¿estás por ahí? ¿Te escuchamos? Sí, 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 acá nos escuchan. Valor Verónica. Valor Verónica. Hola, Verónica. Hola, ¿cómo estás? Es raro hablar así a la cámara mirándote a vos, no me doy cuenta si no me escuchan bien. Bien, bueno, en realidad, bueno, no es agregar mucho más porque compartimos y es interesante poder escuchar a los otros equipos, colegas, que estamos en el mismo sentido laburando, ¿no? Bueno, por ahí rescatamos esto de la primera situación que muestran de Córdoba, pensando en cómo miramos los espacios y creamos dispositivos, esto de cómo se realiza una experiencia que desformaliza, que desformaliza el modo de hacer instituido en una escuela y a partir de esa experiencia se potencia, que los adultos se den por aludidos, y también esto que decían desde Córdoba, cómo se muestra que se acerca el discurso y la práctica desde la intervención del equipo, sería. Al equipo se lo ve desde su distancia, a la distancia propia, pero involucrado en la situación de organizar algo dentro de la institución junto a los actores institucionales codo a codo. Eso nos pareció como algo interesante realzar. Con respecto a lo institucional, las dos experiencias muestran numerosidad, pero bueno, en cuanto a los actores involucrados, y desde, por ahí, desde nuestra visión, bueno, lo institucional va más allá de la numerosidad, de la cantidad de actores que se involucran, sino que tiene que ver con cómo se va construyendo el problema. Por ahí, bueno, esto que también lo compartimos con otros equipos que han dicho lo mismo. Muy bien, Neuquén. Bueno, vamos finalizando, le paso a Beatriz. No, solo decir que, bueno, confirmamos, creo, una vez más, que somos muchos, somos desde todas las jurisdicciones, equipos profesionales que estamos pensando en un mismo sentido, reconociendo los mismos obstáculos, y esto es, bueno, muy potente, me parece. Y solamente quisiera subrayar algo que dijeron muchos de ustedes, y es la necesidad de mirar las propias trayectorias profesionales. Antes de inmediatamente poder pensar qué, o armar rápidamente el dispositivo, no sé si antes, a lo mejor es todo junto, ¿no? Porque no basta, ya sabemos, la experiencia nos dice, no sé si es el estar adentro de la escuela en forma establecida, adentro de la planta funcional, o el estar itinerando, esto no hace a la diferencia, lo que hace a la diferencia es el encuadre de trabajo. Entonces, bueno, cada posición tiene sus ventajas y sus desventajas. Algunos colegas dicen que estar adentro de la escuela a veces no facilita esa distancia, para otros estar adentro de la escuela y formar parte del cotidiano es efectivamente una ganancia. No sé si vale la pena discutir sobre esto, sino en todo caso ver qué encuadres nos damos en uno y en otro caso. ¿Sandra? Solamente esta cuestión, siguiendo lo que decía Beatriz y lo que muchos colegas de las jurisdicciones dijeron, que tiene que ver con lo que ayudamos a mirar, ¿no? Y que lo institucional no es solamente esto de estar todos juntos, que varios lo señalaron, que no alcanza con esto, sino qué miramos y dónde nos ponemos, digamos, o qué es lo que tocamos de las organizaciones, de esas organizaciones donde todos estamos unidos y nucleamos de esa trama que hoy hablábamos en la mañana, cómo la manera de pensar la intervención y de pensarnos nosotros en esa trama es lo que hace que algo pueda ser institucional, ¿no? Para no quedarnos solo con una cuestión de reunión o de participar todos, ¿no? Que con eso solito no nos alcanzaría. Y la otra cuestión que me parece que está bueno señalar para quienes hemos participado de la cocina de estas intervenciones que han sido relatadas en las experiencias, tiene que ver con que en algún caso más, en otro menos, pero no es que necesariamente partían de una escuela que ya se miraba a sí misma y que ya hacía una demanda de orden institucional. No pongamos ahí, muchos dijeron, bueno, ya estaba facilitado por la escuela. No necesariamente. La edición de un video es un recorte que se hace sobre algunas cuestiones de lo que constituyó esa experiencia en sí misma. Y es otra experiencia, ¿sí? Un video ya habla de otro relato, arma otra cosa. Entonces, en realidad, no es que nosotros sabemos puntualmente si esa demanda de la escuela ya era o no era institucional. En algunos casos sí, en otros no. Pero sí, lo que podemos ver claramente es el trabajo de los equipos tratando de armar lo institucional. Y como decíamos acá con la gente de Río Negro y Ciudad, eso es parte del trabajo. Bueno, yo lo que agregaría a lo que fueron diciendo cada uno de los equipos, Bea, Sandra, es el tema, cuando uno piensa la dimensión institucional de una intervención, a veces no es tan fácil poder definirlo en pocas palabras. Pero yo lo que pensaba en relación a la posición de los profesionales, en relación a las intervenciones en las escuelas, es que toda intervención de por sí ya lleva un recorte de objeto. Que ese recorte de objeto que es previo a construir la intervención implica una dimensión del caso, o una dimensión individual de un chico, por ejemplo, o una dimensión institucional. Si esa intervención tiene una dimensión institucional, en general suele tocar a la escuela. Si no, toca solamente a la vida del chico. Cada intervención que nosotros como profesionales construimos con la escuela o asesoramos a la escuela, coagulamos sentido o abrimos sentido un sentido más institucional. Yo creo que por eso es muy importante poder seguir trabajando en este tema que nos convocó hoy y nos convoca a los cinco encuentros. Bien, y para ser cortita, en este sentido, el enfoque relacional sobre la violencia es solidario y requiere necesariamente para el abordaje esta perspectiva institucional de los equipos. Bueno, un aplauso para todos inmenso, que nos lo merecemos. Nos vemos en los próximos encuentros y seguiremos desarrollando todos estos temas. Muchas gracias.